Música Bienvenidos a una nueva jornada de esa apasionante jornada o que en la parte femenina hoy en la parte 9 en la parte 9 en la parte 9 y en la parte 9 por parte de la nación con el mundo 10 Santa Carnaval con el mundo de los Reyes Martina Marcos con el 5 en el 8 para Mata Vivas en el 8 Lucía en el 12 Lara de Ander en el 24 Inés en el 8 en el 6 Lucía de Ander en el 4 Carnaval Suana Pedrillo y con la elevada Baja el tenor y en primera hora Ainhoa Castilla Por parte de este periodo El número 10 Fidalgo María Número 6 Cuidado con 0 Número 8 Cuidado con 0 El número 10 Sará por parte de este periodo El número 6 Cuidado con 0 El número 10 Cuidado con 0 El número 10 El número 10 Cuidado con 0 El número 10 El número 10 Guayna Suárez Comunicado Palabó Nandarín Palabó Pimí Áñez Y el número 10 El número 10 Vuelta 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, pues... 3 minutos y 67 segundos. Bueno, el corazón es 1, 2, 5. 5 faltas para el dron, 1 para el corazón. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Gracias.